Es un cambio de época porque los dos contratos sociales que han regido nuestras vidas en las últimas dos décadas se han ido erosionando en los últimos 20-30 años y sobre todo se ha acelerado en los últimos años de crisis. Esos dos contratos sociales, un primer contrato es el contrato keynesiano, un contrato más a nivel global, que desde finales de la Segunda Guerra Mundial había establecido unas reglas de juego entre capital y trabajo y donde existía un proyecto común, un proyecto en clave de cohesión social. Eso que ayudó a desarrollar los estados del bienestar desde el año 45 al 75, lo que se detecta es que desde mediados de los 70, fruto de la globalización, de la financiarización de la economía, de los cambios en el mundo del trabajo, pero también fruto de una hegemonía cultural de un proyecto neoliberal que va rinconando el papel del Estado, que va individualizando cada vez más a la sociedad, nos encontramos que poco a poco ese pacto tácito va erosionándose hasta llegar a la situación actual, donde precisamente con la crisis se ha intensificado ese proceso de regulación, de privatización, etc. Y por eso nos encontramos con la gran fractura de ese contrato que había prevalecido en los últimos 60 años. Pero también hacemos referencia a otro contrato, el contrato más en clave local, más en clave de Estado, que era el contrato fruto de la transición. Y decimos que, de alguna manera, también debe considerarse como un contrato erosionado o en crisis por dos motivos principales. Uno, a nivel social, porque precisamente una constitución que pretendía también garantizar un proyecto en clave de cohesión social, hoy nos damos cuenta de cómo ha incrementado muchísimo la pobreza, cómo se están incrementando las desigualdades sociales y cómo la sociedad está cada vez más abocada a un proceso creciente y muy preocupante de fractura social. Pero también, a nivel institucional, vemos cómo el relato que había predominado de la cultura de la transición, de una transición que había funcionado a nivel territorial, a nivel social, a nivel político, las propias encuestas del CIS, pero también el sentir un poco de la ciudadanía, nos enseñan que hay una crisis institucional realmente notable, realmente importante, que, por lo tanto, ha puesto en crisis todo ese proyecto. Es la combinación de esos dos contratos que han entrado en crisis lo que nos hace llegar a la conclusión en el cuaderno que, por lo tanto, se está produciendo un cambio de época. En el cuaderno planteamos que se está produciendo una apertura de un nuevo ciclo de protestas que tiene como denominador común dos grandes ejes. Por un lado, la situación de la democracia, el debilitamiento de la democracia y la subordinación del poder político al poder económico. Y, por otro lado, el proceso de polarización social y un aumento de la brecha de las desigualdades que se está produciendo. Entonces, dentro de ese ámbito, donde encontramos movimientos sociales en diferentes lugares que han ido emergiendo, en Estados Unidos, en Italia, en Grecia, en Brasil y, por supuesto, en España, con la emergencia del 15M. También estos movimientos hay que verlos en clave de un proceso de repolitización que se ha abierto y de una vuelta a volver a tomar interés por los asuntos comunes. En ese sentido, carteles o lemas que aparecieron en el 15M, como dormíamos, despertamos, apuntan a eso, a un proceso de repolitización que se abre y de denuncia ante la situación de la democracia y, luego, por otro lado, ante ese aumento de la desigualdad y la polarización. Nosotros pensamos que los cambios sociales se deben producir, sobre todo, desde abajo, sin negar, por supuesto, la importancia que tienen los actores institucionales, pero que, por supuesto, sobre los cuales hay que repensar y resignificar muchas cosas. Pero consideramos que los cambios de verdad profundos deben venir de procesos de politización impulsados desde abajo, desde la ciudadanía y desde los movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, con el cuaderno, aspiramos a abrir ventanas que miren con optimismo lo que estamos viviendo y que miren con optimismo el futuro y, en ese sentido, planteamos algunas propuestas, recogemos algunas de las propuestas que se están haciendo desde estos movimientos sociales. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, la necesidad de repensar aspectos como repartir el empleo, reducción de jornada laboral, reconocimiento de trabajo invisibilizado, que se da a todo lo que tiene que ver con los cuidados, que eso, históricamente, ha recaído sobre todo en las mujeres, o aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con el establecimiento de un salario máximo y un salario mínimo, que lo que haga sea redistribuir, de alguna manera, la riqueza. Sí, yo creo que el cuaderno, sobre todo, lo que pretende es como subrayar al final y en síntesis dos aspectos importantes. Uno es la necesidad de establecer contrapoderes en un momento, en una encrucijada histórica donde realmente se han roto unas reglas de juego que establecían con mayor o menor déficit, pero una situación en la que todo el mundo podía participar de una manera u otra. Y ahora, en ese sentido, hace falta la emergencia de nuevos contrapoderes. Y segundo, y es un aspecto hoy contradictorio ante la situación de fractura social que está viviendo la sociedad, las páginas pretenden tener un tono esperanzador, de señalar que no es el fin de la historia, no es el fin de todo lo que estamos viviendo. Si vemos la historia del siglo XIX, si vemos el papel del movimiento obrero y cómo pudo poner límites, reglas de juego a una revolución industrial que generaba grandes injusticias para el conjunto de los trabajadores, y entendemos lo que pasó durante el siglo XX, donde se desarrollaron políticas sociales, etcétera, pues podemos entender el proceso actual precisamente como el inicio de un proceso en el que la sociedad está despertando, en el que la sociedad está repensando el futuro que tiene, precisamente porque se da cuenta que lo que está en marcha ahora no funciona para todos. Y por lo tanto, el tono esperanzador tiene un sentido histórico, tiene el sentido de que sí que es posible. Gracias.